hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy vamos a hacer la review de la adaptación a cómic de la película batman forever este cómic salió en el año 1995 pues de esta película hay miles de reviews en internet pues voy a hablar de lo que es el cómic como tal de esta adaptación vemos que su tamaño es estándar como los cómics americanos 25 por 17 centímetros pues no es tapa blanda es la típica portada el guión de este cómic es un punto a favor ya que el guión estuvo a cargo de dennis o'neill el dibujo estuvo a cargo de michael dukewich y el entintado a cargo de scott hannah esta edición fue publicada por ediciones 5 es una edición española de 64 páginas a diferencia de la película el inicio pues nos sitúa en el asilo arkham y pues se muestra el escape de harvey den pues muy sutilmente cosa que no se ve en la película y pues el argumento las viñetas están muy bien organizadas me sorprendió este cómic pues a diferencia de la película se lleva pues no se puede cambiar del todo lo que es el guión de la película pero digamos los diálogos son un poco más concisos que lo que aparece en la película y pues a nivel gráfico pues tiene semejanza con lo que son los actores por ejemplo aquí vemos a jim carrey el protagonista y a val kimber no también tommy lee jones pues son muy bien retratados en este cómic no y pues ya vemos aquí digamos trasladar lo que se mostró en la película fielmente a un cómic es casi que imposible no porque son dos géneros totalmente diferentes pero si tiene captada la esencia de lo que fue la película a nivel gráfico con ciertos cambios a nivel de diálogos el dibujante pues se nota su talento digamos la parte gráfica la descripción el detalle que tiene por por las viñetas es no no es desagradable es bastante bueno y pues mantiene lo que es la atmósfera oscura aunque digamos aquí en el cómic si se la atmósfera oscura de lo que se pretendía hacer pero en la película pues es algo totalmente diferente pues hay opiniones muy divididas con esta película y personas que le que les gusta la película de batman forever otros que no por el director joel schumacher que después de las exitosas batman de 1989 y batman returns de 1992 pues ya warner brothers pues por sus ansias de ganar dinero con los juguetes pues cambió lo que era la el aire o el tono de las películas por hacerlo un tono más familiar pero aquí por ejemplo vemos si ustedes alcanzan a notar el helicóptero en la película es un poco más grande más ancho es un modelo ruso en estas y parece un de 212 y pues pues no es tan sea un poco más real aquí en lo que es el cómic por eso me agrada me me atreví a hacer esta review me parece un poco más interesante esta versión de cómic que incluso la misma película pues vamos viendo lo que es el desarrollo y el origen de los villanos de batman en esta película por ejemplo aquí ya para el origen de el acertijo y aquí pues ya lo que es la muerte de los padres de dick grayson que vemos ya dos caras haciendo su entrada y pues en la familia grayson que eran unos acrobatas tratando de salvar a la gente que estaba en el en este circo voy aquí en dos caras pues asesinando a los padres de dick grayson aquí pues como pueden ver el nivel de detalle de las viñetas es muy bueno se alcanza a sentirla digamos aquí en esta parte la muerte de los padres cuando bruce wayne ya se lleva a dick para su casa para hacerlo su protegido el batimóvil el dibujo pues en comparación al batimóvil de la película es bastante exacto no hay nada que quejarse y las escenas de acción son bastante buenas digamos que en lo que es la parte gráfica me gustó bastante y por eso me parece interesante y también pues como lo que lo comentaba al inicio el argumento no y los diálogos pues no son como tan superficiales como en la película aquí vemos cuando dick grayson descubre la baticueva y se saca el batimóvil y pues hace sale por unos callejones unos suburbios de ciudad gótica y pelea con unos pandilleros pues no se ve como el color neón que sale en la película pero se ven aquí un poco más oscuro como debía haber sido no entonces esta adaptación a cómic me parece muy buena muy recomendable si la pueden conseguir es excelente pues en esta versión es una excelente adaptación digamos mejora un poco lo que es la la percepción de la película como complemento a ella si la quieren tener y si son fans de batman es una compra obligatoria algunas escenas que nunca salieron en la película y pues no se ve los primeros planos a los batipesones o al mostrándole el culo a batman o a robin como lo hizo el director como lo comenté al inicio el guión es a cargo de denis o neil es un mito en la industria del cómic por ende pues la adaptación de la película a nivel de cómic mejora bastante y con ayuda de un buen dibujante pues la película o esta edición de esta adaptación a cómic es bastante buena aquí vemos ya al final la escena final el final que no no fue no es tan traumatizante como ver la película entonces amigos este era un pequeño vistazo a lo que es esta adaptación a cómic de batman espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo y